¿Qué es Alcatel Lucen? Para mí Alcatel Lucen ha sido mi segundo hogar, ya que ha sido mi guía en la mejora continua a nivel profesional. Es una gran compañía donde además de trabajar he vivido muchas experiencias, donde he aprendido a ser un profesional. Es una fuente inagotable de emprendimiento e innovación. Estos 20 años que he estado yo acá han sido de alegría y satisfacción. Un abrazo para todos los amigos de Alcatel, para los que están hoy y los que han salido. Mil y mil gracias. Es una familia, es trabajo en equipo, porque todos nos conocemos, todos nos ayudamos, todos sabemos quiénes somos. Ha sido una empresa que ha ofrecido grandes oportunidades a todos los países donde he ido, me ha acogido como una gran familia. Ha sido la gran compañía que ha transformado positivamente no solo mi vida, sino la de mi familia. Es contribuir al avance tecnológico de las naciones, es ser parte de una comunidad global, de distintas nacionalidades, distintas culturas. Me ha dado la oportunidad de conocer grandes profesionales que me han permitido mejorar mis skills profesionales. Es una familia y es una gran muestra de trabajo en equipo. Alcatel, significa innovación y oportunidades. Es un sitio donde cada día encuentro un escalón nuevo a través del crecimiento personal y el crecimiento profesional. En una frase, Alcatel Luzén es mi segunda universidad. Ha sido una experiencia de vida, donde aprendí a surtear alegrías y dificultades. Para mí Alcatel Luzén es un trabajo en equipo, no solamente porque hacemos proyectos exitosos, sino porque todos somos un equipo de trabajo que nos ayudamos diariamente en todas las tareas. Hemos vivido momentos complicados, momentos de éxito, pero siempre hemos estado muy unidos como una familia que somos. En Alcatel Luzén he vivido la etapa más maravillosa de mi crecimiento personal, de mi crecimiento profesional, de mi crecimiento espiritual y de mi crecimiento en familia. Aprecio y admiro muchísimo nuestra compañía, porque hemos recibido un crecimiento, muchas oportunidades. Hola queridos colegas de Alcatel Luzén. En esta oportunidad quiero enviarles un mensaje, no solo de Navidad y de fin de año, sino también compartir con ustedes la alegría que ha sido trabajar durante muchísimo tiempo en esta gran compañía. Esta gran compañía que como ustedes saben ha estado siempre al frente, siempre adelante, siempre ganando, siempre innovando. Sintámonos muy orgullosos de pertenecer a ella. Vamos a seguir trabajando con el mismo amor, con la misma pasión y poniendo toda nuestra alma en lo que hacemos de aquí en adelante. El futuro, el 2016, llega para todos nosotros lleno de nuevas cosas, lleno de cosas por hacer, lleno realmente de esperanza, para poder seguir siendo como siempre una compañía innovadora, una compañía que va mucho más allá de las expectativas de sus clientes y que no solamente es la número uno a nivel mundial, sino que va a seguirlo haciendo. Por eso, sintámonos orgullosos de nuestro pasado, pero demos el paso al frente y enfrentemos el futuro con muchísima, muchísima pasión. Gracias por ser parte de la familia Alcatel López. Para mí significa la oportunidad de ayudar a desarrollar la... no, me equivoqué. Gracias. Estuvo genial, pero quiero ver el... Ahí. ¿Pero qué te va a hacer la inspiración? Bien. Bueno. ¡Esto! Gracias. No sé cómo hacer. ¿Y cinco minutos de fama? ¿Y cinco minutos de fama? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias!